Siguen saliendo las sorpresas, seguimos abriendo más de estas bolsas, todavía quedan algunas 5 bolsas y una cajita también ahí de sorpresas. Vamos a abrir estas 3 que tenemos. No, no te manches, aquí tenemos a Yo. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de esta cajota enorme que me acaba de llegar directamente desde Japón. Vienen puros juguetes vintage, puros juguetazos de pelos, estoy seguro que te va a encantar, acompáñame en este video. Y dentro de esta cajota vienen diferentes paquetes, entonces vamos a abrirlos, estos con mucho cuidado. Vamos a ver qué es lo que viene por aquí, mira, esta es una bolsita. Y lo que viene aquí adentro es nada más y nada menos que Yoga B1 de los Caballeros del Zodiaco. Mira nada más qué belleza de figura y lo mejor de todo que este es el B1, el que nunca llegó a México, el que nunca llegó a Latinoamérica y está. 100% completito. Aquí su caja, es importante que el cupón esté allí. Viene también con su instructivo, wow, no, 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 es que esta figura está de pelos. Además, su armadura está 100% completa, eso sí, pues viene un poco fuera de lugar por el movimiento del envío, pero aquí trae sus dos aletitas, trae sus espinilleras, está completito este Yoga. La manera en que el japonés cuida sus figuras, oye, estás hablando que este es un juguete de los 80's y mira, o sea, en las condiciones en las que está todavía. O sea, está completito, no le falta absolutamente nada, viene hasta con su instructivo, no, 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 está de peluche. Segunda bolsita, vamos a ver qué sorpresa nos encontramos por acá. Y aquí tenemos de la colección de Caballeros del Zodíaco B2. Este es Shun de Andrómeda. Wow, y es que la verdad está en unas condiciones impecables, inmejorables. O sea, está como recién salidito de la tienda. Chécate esto, el punto está intacto, no, y esto es como para mejorar, no, mi propio caballero del Zodíaco de mi colección. Y mira, vamos a ver, no, 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 es que trae hasta el instructivo. No, este Shun definitivamente se va a quedar aquí en mi colección. ¿A poco no está de pelos chulo de bonito? Están saliendo puras joyitas de Caballeros del Zodíaco. Estoy seguro que si te está gustando el video, ve dándole like y comenta cuál de todas estas piezas es tu favorita. Seguimos con el video. Más paquetes en esta cajita, en este envío. Chavos, pues yo todos estos los consigo para ponérselos a su disposición en mi página de Facebook, Raúl El Pelón. Juguetes y coleccionables. Obviamente, primero trato de mejorar los que tengo yo en mi colección. Si sale algo mejorcito, pues me quedo con él. Pero si no, lo que sobre, obviamente, se los pongo allá a su disposición. Y hago subastas. Las subastas que yo hago comienzan a un dólar. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos a Shiryu, versión 2, japonés, 100% original. Este de aquí, trato de mejorar el mío. O sea, lo primero que hacemos es, yo reviso qué tal están estas condiciones, que la verdad están muy bonitas. Este sí le falta el punto. Pero trato de mejorar los míos. Y si veo que las condiciones están mejores, pues obviamente me quedo con estas. Y si no, se van a la subasta ahí en mi canal de Raúl El Pelón Juguetes y coleccionables en Facebook. Y como les digo, todas las subastas comienzan a un dólar, ¿no? Por ejemplo, yo pongo este a disposición, supongamos que se conecten 10 de ustedes allá a la subasta. Entonces, yo pongo este y digo, a ver, ahí les va Shiryu a dólar. Y la persona que diga, no, perdón, pues yo te doy 2, pues yo te doy 3, yo te doy 4. Pero hasta que termine, ustedes deciden en cuánto se van estas piecesonas de pelos. ¡Wow! La verdad que está hermoso. Y creo que el que tengo yo está en mejores condiciones. Entonces, este se iría a la subasta. Y ahí nos vemos, ¿no? En mi canal de Raúl El Pelón Juguetes y coleccionables. Y suerte a los ganadores. He mandado varios ya a Centro, Sudamérica. Tengo un amigo de Costa Rica que tiene un P.O. Box en Miami. Y me dice que ahí le mande. Y varias otras personas en Ciudad de México, en varios otros lados. Aquí en Estados Unidos, obviamente, es mucho más fácil. Las cuestiones del envío les llegan rapidísimo. Pero bueno, pues ahora hay muchas opciones para los envíos y todo el rollo alrededor del mundo. Y mira nada más, ¿quién nos llega por acá? ¡Wow! Aquí está Ayoria, de Leo, japonés. También en unas condiciones. La caja ya la vieron que tiene todo el punto. Y no manches, mira esto. O sea, viene hasta con los panfletos, la publicidad, completito aquí, con toda la nieve seca. No, no, no. Esto está increíble. Yo creo que esto también se va a la subasta. O voy a ver en qué tan buenas condiciones tengo el mío. Pero este, la verdad, está inmejorable. Más de las joyitas de Caballeros del Zodiaco. Mira esta hermosura que está por aquí. ¡Wow! Este de aquí es Fenix V1 Ikki. La primera versión que salió a la venta en Japón con ventanita. Vamos a ver la caja. Esta sí está algo tocadona. Podemos ver que tiene aquí una rajadita. Después también aquí el punto ya no está. Y vamos a ver qué tal está la figura. A lo mejor vienen los contenidos algo movidos. Vamos a acomodar aquí toda la armadura. Y aquí está ya la armadura acomodadita. Ahora nos damos cuenta que está, diría yo, 99% completo. Lo único que le faltaría son unas espuelas que están atrás de Ikki. Pero aún así, oye, es la versión 1. La caja está, pues, bastante chula como para hacer la display. Entonces, este de aquí yo ya lo tengo. Pero definitivamente este se iría a la subasta a un dólar. Y de ahí que se lo lleve el mejor postor. Chaca de Virgo por acá. Esta caja se ve muy bien. Mira el punto. Está intacto. ¡Wow! Vamos a ver qué tal está por dentro chaca de Virgo. Podemos ver que de un lado, este lado de aquí está sellado. ¡Ah, no! Miento, también se puede abrir. ¡Ah, perfecto! Muy bien, entonces es más fácil haberlo abierto de este lado. ¡No! Es que no te manches. Mira las condiciones en las que está. O sea, la armadura doradita. ¿Cómo un niño se aguantó las ganas de jugar con esto? Y mira. O sea, es que viene hasta el instructivo. Y viene también un panfleto que yo no había visto. Que es este que está aquí. ¡Wow! Mira esto. Gift box. Es que realmente esta caja es el Holy Grail. Esta cajita de aquí es el Santo Grial de toda la colección de Caballeros del Zodiaco. Aquí vemos otro panfleto también muy bonito. Este de aquí está invitándote a comprar el Coliseo. Y obviamente, bueno, pues el instructivo original de Chaca de Virgo para armar todas estas figuras. Increíble todo esto también. Bueno, pues vamos a revisar si tenemos algunos de esos panfletos. Si no, mejoramos mi pieza y se va lo demás a la venta en nuestra página de Facebook. De nueva cuenta también este, pues a dolarito, ¿no? A dólar. Imagínate haber recibido nada más para Navidad la mitad de estos Caballeros del Zodiaco. ¿A poco no hubiera estado de pelos? Ponme en los comentarios, por favor, si es que tú eres de las personas, de los morros, de los chavos, que cuando ibas a la tienda, no sé, a una de estas tiendas de lujo, veías esos Caballeros del Zodiaco. Se los pediste a tu mamá, pero nunca te los compró. Ese fue mi caso. Yo los veía también ahí en el pasito. Así le llamábamos a un mercado, a un pequeño swap me, que está en Chihuahua. Ahí los veía a los Caballeros del Zodiaco. Creo que eran piratillas en su momento, la verdad no recuerdo, pero aún así eran incansables, eran incomprables para mí. Y aquí tenemos a Yoga B1, la versión de la ventana también. ¡Wow! ¡Qué increíble figura! Esta también tiene el punto recortado, pero pues vamos a ver qué tal está la armadura. ¿Qué tal está la figura? Uy, la armadura, mira nada más. ¡Qué bonito brilla! No, viene con su nieve seca ahí en la parte de adentro y está 100% completo. Chécate esto, tiene sus espuelas. Además, vamos a ver qué tan brillosa está esta pata. ¡No! ¡Qué hermosura de figura! Este de aquí es una verdadera joya. Vamos a ver qué tal está el mío. Creo que también la ventanita, creo que también el punto de atrás en el mío está recortado y si no, pues vamos a ver qué caballero está en mejores condiciones, qué armadura. Pero la verdad, esta es una chulada, mira nada más, aquí está. Yoga B1. Y también se iría a la subasta, ¿no? Ya sea el que tengo yo o este. Y si ya salió B1 Icky, pues no podía faltar el B2. Mira nada más qué hermosura. Este viene con su instructivo. Además, sí, el punto está recortado. Vamos a ver en qué condiciones está la armadura B2 de Icky. Mira nada más su casco, sus alas. Aquí está la cola. ¡Wow! La armadura muy bonita. Mira, aquí en esta parte vienen unas espuelas que se le ponen en la parte de enfrente. Pero además lo que me sorprende es que tiene este protector de plástico. Este es el que mantiene todas las partes ahí que no se muevan. Y además también esta parte de la nieve seca que detiene el muñeco está increíble. Este B2 también. Sería cosa de mejorarle algunas partes al mío. Y está con todo, ¿eh? Y de los últimos caballeros que nos llegan directamente desde Japón. Mira nada más. Aquí está Shiryu, mi caballero favorito. Este es el B1. El que nunca llegó a Latinoamérica con el punto intacto. La caja creo que está en más o menos estado. No sé si le puedes ver una arruga aquí de este lado. Y vamos a ver la figura. ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra? ¡Uf! Tiene un poco de daño. Estoy viendo un poco de daño así como de... Pues no sé si sea daño de agua. Pero bueno, pues viene con su instructivo. Viene también con su panfleto. Mira nada más esto. ¡Qué chulada! Esto de aquí es lo que realmente a mí me gusta ver. Porque estas cosas, pues... De nueva cuenta, ¿no? No llegaron a México, no llegaron a Latinoamérica. Y aquí viene la publicidad de cómo te podías ganar la armadura de Sagitario con estos caballeros B1 Colección a los Todos. Mira nada más qué bonito. Y además también aquí te vendían el puño de Pegaso. Mira ese casco, qué chido. ¿Tampoco no está con todo? Entonces, aquí está con su panfletito. Aquí está también con su nieve seca. Esta que está muy delicada. Pero mira la armadura. Intacta y completa. ¿A poco no está de pelos este dragón shirio? Y por último tenemos la versión 2 V2. Sella de Pegaso. Con su punto también intacto. La caja está en muy, muy buenas condiciones. Y vamos a ver qué tal está la figura. Mira nada más. Este sella. Wow, las alas se ven increíbles. La armadura bastante bien. Y aquí están las partes que le faltan aquí. Estas dos las trae puestas. Entonces, estoy viendo que está 100% completo. Y también viene con su instructivo. No, no, no. De peluche. Chavos, si les gustó el video denle like. Comenten cuál de todas estas piezas, todos estos juguetes vintage directamente desde Japón fue su favorita. Además, también te voy a invitar a que si ya llegaste a estas instancias del video, suscríbete ya de que tengo muchos unboxings, visitas a coleccionables, visitas a coleccionistas, reviews de juguetes, visitas a convenciones y mucho, mucho más. Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y nos vemos en el próximo video.